Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Chicago, la ciudad de los vientos, se alza como un epicentro cultural, económico y arquitectónico en el corazón del medio oeste estadounidense. Este video nos llevará a través de las calles del centro de Chicago y Linoise, explorando su rica historia, arquitectura imponente y una mezcla vibrante de cultura urbana. Ubicada a las orillas del lago Michigan, Chicago es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos y una mezcla de diversidad cultural. Sus rascacielos icónicos dominan el horizonte, mientras que las calles abrazan una fusión única de lo histórico y lo contemporáneo. Antes de sumergirnos en las bulliciosas calles del centro, es esencial comprender la historia que ha dado Chicago. Fundada en 1837, la ciudad ha sido testigo de transformaciones monumentales, desde su papel crucial en el comercio y la industria durante el siglo XIX, hasta convertirse en un centro cultural y financiero en el siglo XXI. Chicago ha dejado una marca indeleble en la historia estadounidense. La ciudad ha enfrentado desafíos significativos, incluidos el gran incendio de Chicago en 1871, que paradójicamente condujo una renovación arquitectónica que definió su futuro. La influencia de figuras como el arquitecto Daniel Burham y la migración afroamericana durante la gran migración ha dejado una huella duradera en la identidad de Chicago. Nuestra travesía por Chicago comienza en el corazón financiero de la ciudad. El distrito financiero con sus imponentes rascacielos simbolizan la fortaleza económica de la metrópolis. La torre Willis, anteriormente conocida como la torre Sears, fue una vez la estructura más alta del mundo y destaca entre la silueta urbana. Mientras caminamos por las calles que rodean la Salle Street, nos sumergimos en la atmósfera de negocios que impulsa la economía de Chicago. Los edificios históricos como el Chicago Board of Trade Building narran la historia de los mercados financieros y la evolución del comercio en la ciudad. La arquitectura distintiva de Chicago es un testimonio de su innovación y visión. Los rascacielos que se alzan en D-Loop, el área central de negocios, ofrecen una vista panorámica de la destreza arquitectónica de la ciudad. Edificios como el Yohan Center y el Yohan Center se yergen como pilares modernos que desafían los límites de la ingeniería. La influencia de la Escuela de Arquitectura de Chicago, conocida por su enfoque pragmático y funcional, se refleja en la fusión de forma en cada rincón de la ciudad. La Torre Aqua con sus balcones ondulados y el Millennium Park que alberga la famosa escultura Cloud Gate de Anis Kapoor son ejemplos vívidos de esta fusión. Caminamos por la famosa Magnífica Mila, una icónica franja de lujo y comercio a lo largo de la avenida Michigan. Tiendas de renombre mundial, boutique elegantes y una arquitectura distintiva definen este destino de compras de clase mundial. El río Chicago que serpentea a través del centro nos brinda una perspectiva de la ciudad. Los puentes de evadizos que cruzan el río añaden un encanto nostálgico, mientras que los cruceros arquitectónicos ofrecen una visión detallada de la historia arquitectónica de Chicago. ¡Gracias por ver el video! Chicago está impregnada de datos curiosos y leyendas urbanas que añaden un toque de misterio a nuestras exploraciones. Desde la historia de la prohibición y la notoria figura de Al Capone, hasta la tradicional arquitectura de renombre a los rascacielos, cada detalle cuenta una historia única. Las leyendas urbanas como la misteriosa reserva india que algunos creen que rodea la ciudad, añaden capas de intriga a la narrativa de Chicago. Descubrimos que la ciudad es más que sus rascacielos y calles concurridas. Es una mezcla de mitos y realidades que coexisten en armonía. Chicago y Linox es mucho más que una ciudad, es un testamento a la resiliencia, la innovación y la diversidad. Desde el distrito financiero hasta la magnífica Mila y más allá, cada rincón cuenta una historia única que contribuye a la rica narrativa de la ciudad de los vientos. La arquitectura emblemática, la historia fascinante y los datos curiosos convergen para crear una experiencia única al explorar las calles del centro de Chicago. Esta ciudad dinámica sigue siendo un faro de progreso y creatividad, ofreciendo a quienes la visitan un caleidoscopio de experiencias que dejan una impresión duradera. Y hasta aquí hemos llegado con este video. No olviden suscribirse y volvemos en unos días con otro interesante video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!